En punto de las 11 de la mañana dio inicio el desfile militar del 16 de septiembre, conmemorando 204 años de la independencia nacional. Durante la celebración se tuvo por primera vez en un desfile nacional un contratiempo con la bandera de México. La jareta se desprendió del cable que la llevaba a la parte más alta. El presidente Enrique Peña Nieto pasó revista a las tropas participantes en el desfile militar conmemorativo del 204 aniversario de la independencia. Contingentes militares extranjeros de Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela participaron en el desfile militar. Los asistentes a la plancha del Zócalo se mostraron contentos y satisfechos por el evento. Me gustó, o sea, la verdad, hace muchos años que no venía, valió la pena. Muy emotivo, muy bonito, el desfile muy emocionante con todas las tropas y sobre todo el cuerpo de paracaidistas y los chicos de los cadetes del colegio. Muy emotivo, muy bonito. Gracias. 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 Gracias.